Mira, o sea, yo sí vivía en una familia machista, la verdad, o sea, tanto materna como paterna, o sea, típica de que se burlaban con los chistes de Jotos y que no sé qué, juzgaban y mil cosas. Misoginia en sumaciones planas. Ajá, o sea, siempre y claro que siempre, pues el chip que te ponen desde chiquito, no, tú te tienes que casar y tienes que tener hijos y que no sé qué, y yo siempre he sido de obedecer. O sea, obviamente de mis papás. O sea, ¿tus papás veían algo en ti que no les gustaba y te acercaban hacia acá o cómo era? No, 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 o sea, en lo normal, o sea, cualquier cosa de que mi mamá decía, siéntate ahí y porque voy a trapear. Yo ahí me quedaba sentado hasta que no me dijeran ya que me podía parar. O sea, pero no tanto porque mi mamá me decía, ahí te vas a estar toda la tarde, ¿no? O sea, nomás me decía de que siéntate, pero yo lo tomaba como de que, ay, no, pues hasta que me diga que me pare. O sea, sí, ya había un punto que mi mamá me dijo, oye, ya terminé de trapear, ya te puedes levantar, estás esperando que te diga yo, sí. O sea, soy muy así con las órdenes, tanto con mi familia, o sea, con mi papá y mi mamá y con los trabajos. O sea, soy así como que me gusta seguir como que las reglas y todo. Este y pues digo, pues a mí me decían eso, pues en mi cabeza así de que la familia cuando crezca y bla, bla. Digo, el día lo entendí muy grande, o sea, el que realmente pues tendría atracción. Ajá, porque por ahí que comentabas que habías tenido más novias. Sí. Que novios, o sea, eso formó parte de qué punto de tu vida o qué? Digo, nunca me molestó tener novias, la verdad, o sea, no soy. O sea, ¿no te consideras una persona gay? O sea, sí soy, sí soy, o sea, sé perfectamente que es lo que me gusta. O solo no te molestaba, o sea, no era como que te gustara. Ah, sí, no, 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 me encantaba, ni me gustaba, me explico, o sea, no me molestaba. Pero pues claramente te sentías más como en un ambiente donde no te sentías tan juzgado como en un ambiente tóxico. Cuando ya lo descubrí, o sea, fue que cambió mi vida. O sea, porque vivía en una mentira. O sea, es una mentira que me metieron en la cabeza de que tienes que tener un novia, te tienes que casar. Y el objetivo de vida es tener hijos para darle nietos a tus papás y tener una bonita familia. Es, o sea, es el chip que me han puesto a mí. Que se respete de la neta. Ajá, o sea. Que tiene su objetivo y se ve. O sea, ya la forma educada de cada quien, pues es, este, pero, este, llegó un punto que, no sé, como en la prepa, pues obviamente, pues la miradita de que hay, pues la atracción. O sea, pero yo me enfoqué porque sí me hicieron mucho bullying, ¿no? O sea, lo que fue secundaria, prepa, universidad. ¿Pero bullying por qué? Pues porque de repente, pues. O sea, me veían como interactuabas con el mundo. Sí, o sea, se me hace. Que estaba fuera del. Y siempre tuve muchas amigas. O sea, siempre. O sea, mis circulitos eran puras amigas. Y que sean cosas de, de guatos, la verdad. Porque siempre me ha gustado, digo, jugué, jugué, jugué fútbol, básquetbol y, o sea, y todavía lo sigo haciendo. Tío, pero eso no define. Ajá. Pero eso no define tu, tu sexualidad. Este, pero el problema es, digo, son las etiquetas, son las estigmas que tenemos con respecto a los gays. De que, ah, es gay, de esa manera. Ay, es, quiere ser mujer. Ah, que. Que también puede ser generacional, como lo decís. Ajá. Y, y sí, hay mucha, y sí, hay mucha gente que sí realmente se siente así. Yo no, o sea, yo digo, soy un hombre que me gustan los hombres. Te digo, la palabra gay, no le tengo odio, no le tengo nada, pero para mí es una etiqueta. O sea, si me preguntan, ah, ¿eres gay? No, soy Juan. O sea, ¿de qué te importa mi preferencia sexo? Ajá. ¿Me explico? Digo, lo aprendí. Después, pero, digo, sí, todo el proceso, pues, sí, fue muy difícil. Es decir, porque, pues, yo me llegué a enamorar, pues, de mujeres y todo. ¿Eres amor? Pues, sí, porque realmente cuando ya conocí a esta persona con la que salí, que duré cinco años, realmente conocí qué era el amor. Conocí qué era el amor. Digo, fue donde conocí todo, qué era el amor, qué era lo que me satisfacía, qué era lo que me gustaba, cómo me gustaba ser, cómo comportarme. O sea, ser yo, realmente. O sea, por eso digo, sí lo agradezco de haber estado con esa persona porque descubrí todo eso. Que tuve también todo lo malo y también se agradece. Pero sí fue difícil porque, digo, típico miedo de que, o sea, yo ya tenía tres meses viviendo con él y nadie sabía. O sea, todos mis amigos y familia pensaban que estaba con una mujer. Ok. Este, y no, ¿qué con mi novia? Jamás les dije que vivía con esa persona, ¿verdad? O sea, ya después, después de tres meses. Pero, pues yo les hacía creer, o sea, yo me comportaba así de que no, sí, entonces mi hija es típica, ¿no? De macho. Pero ya consciente. Sí, o sea, digo, pues cuando lo conocí, pues ya, este, ya, ahora tú, ya actuaba en mi círculo como heterosexual. Y cuando ya estaba con él, pues no, yo, pues ya, era yo. Pero en tus relaciones previas con mujeres, o sea, ellas tampoco notaban como que algo que no cuadraba. ¿O dirías que sí funcionaba como relaciones heterosexuales? Pues mira, mucha gente, o sea, cuando yo decidí decirles, no se lo esperaba. O sea, me decían, es neta. Ok. O sea. O sea, en tu círculo social. Sí, o sea, y gente que, pues, que era conocida o que me conocía, así de que es real, o sea, pues muchos me decían, es que tú eras nuestro Dios. Dijo, porque siempre traías morritas y que no sé qué. Ajá, o sea, traes un chorro de chavas y que no sé qué detrás de ti y que tú a todas les hacías caso. Claro que no les hacía caso. O sea, sí platicaba y cositas así, pero no hacía nada. O sea, yo. Se llama poner atención a tu aviso. Sí, sí. Yo llegué a mí y les decía, no, sí, ve la besé. O sea, claro que no, o sea, no lo hacía, no lo hacía, pero pues uno para quedar bien, ¿no? Con la amistad. Pero dentro de tus relaciones con esas personas, si ya había esa conversación, o sea, si se dio el, oye. Ah, no, sí, no, sí tuve relaciones sexuales, sí tuve. No, 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 eso, o sea, sino el que no hubiera una conexión completa, que la persona te hiciera, te expresara su sentir de que, oye, a lo mejor esto no es lo tuyo o algo así. O nunca hubo nada así, o sea, ¿qué fue lo que hizo que ya no sucediera? No, no, o sea, o sea, ¿por qué terminaba con ellas o así? Ajá, o sea, ¿cómo era el vivir? O sea, ¿era como una relación intersexual normal? Se aburrían, o sea, la verdad. Se aburrían de ti. Pues pon tú, o sea, pues era esperarse, me explico, porque yo evitaba besarlas, evitaba agarrarlas en las manos. Eso te digo, te estoy hablando, no sé, de secundaria prepa. ¿Porque no te sentías cómodo fingiendo ser alguien que no eras? No me pasaba por la cabeza. Ah, o sea, ¿no lo evitabas conscientemente? No, no, ajá, y aparte, te digo, yo soy muy impulsivo, o sea, soy de, a lo que siento lo hago, o sea, y no lo pienso. Y lo que no sientes no lo haces. Y no lo haces, ajá, o sea, pues no me hacía besar, pues no lo besaba, me explico. Tanto de que, pues muchas me engañaron, porque, y si me decían, es que tú nunca me besaste, es que tú nunca besaste. Y yo, pues bueno, o sea, no tengo problema, pero obviamente creces, y pues ya, más grande, pues ya tienes como que las necesidades más aflorecidas. Fisiológicas, ¿no? Ajá. Y, pues, accedí, o sea, accedía, pero era así como que, no me queda nunca, o sea, ya era cuando de plano me decía, oye, pues, qué pedo. Y yo, ándale, pues, o sea. Sí, sí, ¿cómo era vivir eso? ¿Sí lo disfrutabas? O algo así, o sentías que era como una obligación para estar en buenos términos con esas personas. O sea, no te puedo decir que, ay, me encantaba, pero cumplía, o sea, me quitaba, pues, las ganas, se puede decir, que es algo que no está bien, o sea, la verdad, no hagan eso, no hagan eso. Lamentablemente, pues, sí me vi como una persona machista, pues, se utilice de alguna forma a las mujeres, y es algo que sí me arrepiento, o sea, porque digo, no se lo merecía. Al fin de cuentas, muy enamoradas que estuvieran, o que quisieran, o sea, pues, no se lo merecían, al fin de cuentas, pues, yo estaba jugando un papel que no, pues, que no era. Y, por eso, cuando tengo estas pláticas con muchas personas que no quieren salir del clóset, siempre les digo, no utilicen a las mujeres por tapar el ojo al macho. Digo, porque las que terminan sufriendo son ellas, ¿por qué? Porque se enamoran, llegan a tener sentimientos sobre ustedes, y cuando ustedes, bueno, les digo cuando ustedes. Ya deciden. Digo, pero cuando esa persona que ya se acepta con su sexualidad decide salir, destaparse, para esa chava, o lo que sea, este, o si les pega, o sea, es como que, ah, ahora entiendo, ah, por eso, ah, que no sé qué. Y les digo, se los digo por la experiencia que yo viví, y no está bien, o sea, no les digo, ah, sí, háganlo, no. Pero ni sentimentalmente sentías un vínculo con esas personas. No, obviamente, obviamente sí sentía un vínculo, o sea, pero no era amor, o sea, era como que. En la compañía, en el buen rollo, en el que te sentías cómoda alrededor de la persona. Ajá, o sea, sí las llegué a querer, no digo que no, o sea. Tampoco, pero. Ah, pero no era así de que, ah, o sea, no, o sea, no puedo vivir sin esta persona. O sea, te digo, en serio, ni siquiera les mandaba mensajes, o no las visitaba, no, nada, o sea, todavía tenía que nacer de ellas. Pero entonces estabas con ellas por la idea que tenías en mente de tener que hacer algo, o sea, por obedecer, básicamente, no por no querer. Ajá, o sea, yo por darle el gusto a mis papás de que, porque pues típica de que, y la novia, ¿no cuándo? Sí. Y más de los abuelos, ¿no? De los tíos. O de los tíos. Este, y por eso. Ajá. ¿Qué dice el sato? Sí, 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 o sea. Pues, 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 eso lo hacía, ¿me explico bien, por? Sí. Darles el gusto a mi familia. Este, pero, tío, ya cuándo, pues, hice el juego. ¿Cuándo es en juego eso? O sea, sí está feo, pues, tío, porque la, mi última ex mujer, pues, obviamente se enteró, y yo viví con un miedo de decir, porque ya la conozco desde la primaria. O sea, fuimos los novios desde primaria, ¿no? Y ahora es mi vecina, es mi mejor amiga, y así. Pero yo, por ejemplo, esos cinco años de relación, yo no la vi. Pero siempre mi miedo, mi... Algo que no me dejaba dormir, era el cómo se sintió ella. Y ahora es mi vecino. Y ahora es mi vecino.